Bienvenidos, les habla León Darío Bello Parias, tutor del curso online sobre ecuaciones estructurales apoyados en el programa AMOS. Vamos a sintetizar un poco el contenido del programa. Más que el programa, los pasos que se deben de desarrollar utilizando la técnica CEM. El primer punto a resaltar es el trabajo que hay que hacer en cuanto al marco teórico. Toda esta parte es de los investigadores y ahí es donde se identifican las posibles relaciones entre múltiples variables. Además de identificar cómo se podrán medir esas variables. Pero antes de eso, muy seguramente toque, y dependiendo del estado del arte, del tema de investigación que se lleve, hay que trabajar una parte exploratoria. Los modelos exploratorios han sido usual trabajarlos en el SPSS o en otros software reconocidos. Sin embargo, hoy por hoy surge también el programa Factor Análisis de libre distribución y el cual permite calcular correlaciones policóricas y tetracóricas. Esto en aquellos casos donde tengamos escalas más pequeñas, de 0 a 4 tal vez, donde se ha identificado que el alfa de Cronbach no es el mejor. Otra posibilidad es arrancar mínimamente desde el esquema de modelo confirmatorio. Dependiendo, insisto, del estado de data que tengamos y de nuestro marco teórico, podríamos ya identificar cuáles son las posibles variables observables, que sí se conocen, las que influyen en determinados factores o constructos, también conocidos como variables latentes. En el dibujo serían F1, F2. Esa parte del confirmatorio sugerimos trabajarla con el programa AMOS, el cual observamos su barra de ayudas, sus íconos de apoyo en la parte izquierda de esta pantalla. Luego de realizar ese proceso, vamos a mostrar cómo sugerimos estos pasos a desarrollar. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya venimos una flecha de atrás donde ya se hizo el exploratorio y o el confirmatorio, pero retomamos el tema marco teórico. Fundamental y necesario para identificar cuántas variables tengo, qué tipo de relaciones se tienen, etc. Luego de tener ese marco teórico, porque nos apoyamos en él, obviamente, y un buen tiempo se requiere para ese proceso, sigue construir un diagrama de ruta. Es decir, las relaciones que se plantean en el primer punto, las debemos de dibujar en un gráfico, no necesariamente todavía en un SEM, pero sí hay que tener la estructura, así sea en Excel o en Word o en cualquier parte de estos software. Después de construir ese diagrama que nos ayuda a aclarar las ideas, se construye un instrumento que permita medir las variables colocadas en el diagrama de ruta. Ese instrumento quiere decir que pueden haber múltiples formas de construirlo, pero aquí es donde entonces se trata de relacionar, de ensayar incluso, hacer una piloto si es lo posible, para ver si estamos midiendo lo que ya habíamos planteado en el punto anterior. Posteriormente hay que definir la estrategia de muestreo, no es sólo definir un N, sino cómo seleccionamos esas unidades para obtener ya los datos, teniendo en cuenta su modelo, en cuanto a su complejidad y número de variables. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder tener una idea más clara de cuánto será nuestro tamaño de muestra. Es claro que cuando tenemos la base de datos, pues también habrá que ya hacer todo el proceso conocido del análisis exploratorio de datos, el tema de los valores perdidos, el tema de los outlayer, etc. Luego enlazamos el modelo construido en el punto 2 con esa base de datos que ya recogimos. Y para eso si utilizamos un software, para nuestro caso y nuestro curso será el AMOS, pero ya se enlazan, que es una manera mucho más sencilla de hacer las cosas. Luego se analizan los resultados y se reespecifica el modelo. Yo hablo de reespecificar es porque en lo general toca hacer eso. No hay ninguna dificultad en que no nos case con lo del marco teórico, por múltiples razones que se analizarán en el debido momento. Luego se interpretan teniendo en cuenta su nuevo marco teórico, comillas, puede ser el mismo, es el mismo marco, pero seguramente habrá que modificar o sustentar el por qué se han realizado cambios. Y esos cambios hay herramientas en el programa para hacerlo. Se validan las hipótesis, claro está, si ya logramos buenos indicadores. Y ahí llega el tema de la construcción de nuevo conocimiento y sigue un ciclo en este proceso. En la parte inferior tenemos el enlace a nuestro curso, en el cual estamos en inscripciones hasta el 31 de octubre. Ese es un esquema simple de lo que vamos a hacer. Obviamente cada paso se subdivide en otros y se trabajará con los casos de participantes, si así se considera. Y lo importante es lograr una apropiación de toda esta temática de ecuaciones estructurales, el lenguaje en términos de las variables latentes, variables endógenas, variables exógenas, efectos directos, indirectos, variable mediadora, moderadora, etc. Agradezco su atención y espero poder contar con ustedes en nuestro próximo corte.